Antes de poder introducir nuevamente a este punto, a este mensaje, solamente déjenme recordarles, ¿verdad? Hace un momento les preguntaba y les decía, ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo viene pronto? Esa es una evidencia muy grande, bastante grande, amados míos. Es el tiempo más difícil donde cada uno de nosotros podemos tomar decisiones, decisiones que pueden alterar nuestra vida espiritual, el ritmo de vida espiritual que tenemos. De acuerdo, pues eso, a la actividad o a las decisiones que nosotros asumamos tomar en nuestra vida, puede alterar, ya sea para bien o ya sea para daño, en nuestra vida espiritual. Así que, amados míos, la vida tiene que transcurrir y el Señor dijo que estuviéramos esperándolo, ¿verdad? A ver si recuerdo ese texto, que lo estuviéramos esperando como si él tardara mil años, pero que estuviésemos preparados como si tardara sólo unos segundos en venir. No sé si está por ahí el pensamiento, pero como dijo alguien, ¿verdad? Pues esa es la idea, de que ustedes sepan que necesitamos estar esperando a nuestro Dios y que sepamos, mis hermanos, vivamos, que vivamos como si tardara mil años, pero que lo estemos esperando como si tardara unos segundos. Así que, amados míos, hablando de todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque es muy importante, amados míos, que ustedes se den cuenta la relevancia de todas las cosas que necesitamos quitar de nuestra vida. Hay todavía muchísimas, muchísimas cosas en nuestra vida de las que debemos deshacernos. Amados, cuando hablamos acerca del mensaje de las siete iglesias en el Apocalipsis, estas siete iglesias que no fueron iglesias espirituales, sino que fueron iglesias naturales, el Señor habló a través de la voz profética en la vida del apóstol Juan, el teólogo, y habló de siete aspectos de vencer. Así que, vencer en el lado de la sangre y en el fuego, vencer en el agua, vencer en el lado del agua, ustedes saben, estoy hablando del tabernáculo. Luego, nos habla de vencer en el nivel de la oración, vencer en el nivel de la palabra, que es el candelero, y luego nos habló vencer acerca del gobierno justo y santo, de la cabeza gubernamental del Señor Jesucristo. Y luego nos llevó a la parte más conspicua del tabernáculo, es llegar al arca, donde nos habló acerca de vencer, precisamente, el deseo de quedarnos atorados ahí. Y cuando llegamos al siguiente vencimiento, que es vencer la tibieza de la iglesia de la odisea, para regresar, para retornar a la iglesia de Filadelfia, esto es lo que hemos estado pretendiendo hacer, si el Señor lo permite. Y no es algo que el Señor quiera permitir o no permitir, sino que es una ley que el Señor puso, de que del arca, de la... A ver, corrijo. El Señor quiere que del asiento de misericordia descendamos abajo del arca del testimonio, que es donde está, precisamente, la iglesia de Filadelfia. ¿Y por qué la iglesia de Filadelfia? Porque es la iglesia del amor, es la iglesia vencedora, es la iglesia esposa, es ahí donde el Señor Jesucristo se compromete a darnos la estatura del Padre para poder formar parte de los mayordomos, hijos manifestados, sacerdote, 144 mil, hasta llegar al grado más alto que es el sacerdocio de Melchizedek. Pero cuando yo estoy diciéndoles a ustedes, amados míos, que el Señor nos ha invitado a que seamos parte de todos esos vencedores. Quiere decir, amados míos, que cuando hemos avanzado, por así decirlo, en nuestro caminar con el Señor, nos encontramos con esta porción en la que tenemos que ser vencedores. Ya se los mostré, solamente déjenme hacer mis dibujos chuscos, como luego le digo, a fin de poder ahorrarme un poquito de tiempo. Así que en cada uno de los siete muebles hay vencedores. Aquí hay otro tipo de vencedores, otros que están aquí, otros vencedores acá y otros vencedores en la parte más alta. Así que cuando la esposa, que todavía no es un sacerdote Melchizedek, no confundan ustedes que por llegar a ser la esposa, ustedes ya son un sacerdote Melchizedek. Recuerden que eso no sucede ahí, sino que ustedes cuando llegan a la esposa, debieron haber ya pasado por todos estos pasos para poder llegar hasta la parte final, por así decirlo. Y todo esto es solamente para que ustedes puedan ser vencedores en las siete áreas en las que deben vencer. Recuerden ustedes que cuando la esposa llegó aquí arriba, por decirlo así, cuando llegó la esposa aquí en este plano, voy a poner aquí esposa, bueno, lo complemento, se vaya a confundir con espíritu. Cuando la esposa llega aquí, ella es invitada a descender a la iglesia de Filadelfia para poder ahí, ahí en la iglesia de Filadelfia, es donde ella aprende a hacer una nueva decisión, una nueva determinación delante del Señor. Así que vamos a ver, voy a borrar esto, puedo borrarlo, ¿verdad? Todos lo saben, todos lo saben de memoria. Lo voy a borrar solamente para añadir arriba lo que debo de añadir cuando se habla de ese desarrollo y crecimiento espiritual. Aquí está nuevamente la estatura del tabernáculo mosaico. Y luego arriba, arriba viene la estatura del templo de Salomón. Así que aquí tenemos el templo de Salomón. Y como ustedes saben perfectamente, el tabernáculo mosaico tiene que ver con la estatura del hijo. Así que en el tabernáculo de Salomón hablamos ya de la estatura del padre. Luego, cuando ustedes han llegado a la esposa, cuando han llegado a formar parte de la esposa, adquiriendo el conocimiento espiritual, se puede decir en un momento determinado, aunque no quiero enfatizar, ni lo voy a hacer, de hacerles pensar que solamente en esta parte que tiene que ver con el hijo, en esta parte del tabernáculo, ustedes solamente obtuvieron educación espiritual. En el mismo tabernáculo de Moisés, tuvo que haber habido el balance y el equilibrio de lo que es educación espiritual y desarrollo moral. Porque no hubieran podido llegar hasta la parte del asiento de misericordia si no hubiera sido que hayan cazado desde ahí también la teoría y la práctica. Pero esa teoría y práctica, como yo les he estado enseñando, amados míos, por eso vamos a hablar un poquito más sobre la hermana pequeña. Y vamos a ver, por mencionar únicamente, cuando nosotros hemos llegado a la parte más alta, nos espera la otra estatura que está arriba, que es la de mayordomo, hijos manifestados, 144 mil, y por último, sacerdotes Melchizedek. Esto se obtiene con la estatura del padre, ¿está entendido eso? Así que si ustedes están pensando que pueden adquirir esto sin la necesidad del padre, están equivocados. O que pueden recibir solamente con el padre sin la necesidad del hijo, también estarán equivocados. Se necesitan de ambas cosas para poder llegar hasta la parte más alta donde el Señor nos ha llamado a crecer y desarrollarnos como cristianos. Así que, amados, hemos aprendido todo esto ya. Estoy solamente haciendo un pequeño repaso para aquellos que, de alguna manera, necesitan acordarse de todo este mensaje que hemos tenido a lo largo de muchos años. Luego, cuando estaba... Perdón. Cuando estaba hablando con ustedes sobre la hermana pequeña, vamos a seguir un poquito más adelante con ello, porque por eso yo les estaba comentando. Necesitamos todavía deshacernos de un cúmulo de cosas que en nuestra vida nos están impidiendo llegar hasta la parte donde Dios quiere que lleguemos. Y mayormente, amados míos, ya estando tan cerca al arrebatamiento de la iglesia, creo que es el tiempo, amados míos, donde debemos consolidar nuestra hermandad, ¿verdad? Donde de veras haya hermandad. Si tú tienes un lugar donde no haya hermandad, hermano, no estás obligado a quedarte ahí. Tienes que buscar esa hermandad, porque yo les he hablado a ustedes que el Señor va a trabajar y está trabajando específicamente con la hermandad. Y cuando digo hermandad, no estoy hablando de los hermanos de la iglesia, sino el sentido de lo que representa la hermandad. Es decir, yo puedo ser, como ustedes ven, un pastor, pero puedo ser un odiador. Puedo ser un pastor que odia a cualquier persona por la más leve situación o circunstancia, simplemente porque algo no me gustó o no me agradó o no le agradó a mi carne, inmediatamente se levanta esa gedión de la humanidad mía que todavía no he crucificado y empiezo a odiar o empieza a caerme mal o a, como dice uno, a ser antipática a aquella persona o cosa o situación o circunstancia. Entonces, eso rompe la hermandad y es lo que últimamente he estado hablando mucho a través de varios estudios de la Palabra de Dios que últimamente he estado mencionando. Uno de ellos es estado dando estudios sobre la Rueda Tiferet que precisamente hace la Rueda de la Hermandad, pero por el otro lado, en los últimos días, estuve hablando un tema titulado Tijeras. Yo quiero recomendarles a todos ustedes, mis hermanos, que chequen esos estudios sobre Tijeras porque es algo que nos está llevando a una actualidad de las circunstancias que están sucediendo en las iglesias y debemos tener mucho cuidado de no involucrarnos en toda esta situación. Así que, hermanos, hablando pues sobre todo este asunto, echémosle un vistazo nuevamente a todo lo que hemos estado estudiando. Les estaba mostrando a ustedes un diagrama, un diagrama acerca del árbol, del amor, luz y vida en la forma de un candelero. Así que, el candelero representa al Hijo de Dios, quien es el verbo, pero luego también vemos al Padre, quien es la roca Tesur, y luego estuvimos viendo que el brillo que había en esa roca es la brillantez Nogá, y está precisamente abajo del candelero, apoyando, en este caso, al Hijo de Dios. Así que, recuerden ustedes, amados míos, que el Padre dio a su Hijo la luz engendrada. Ustedes recordarán cuándo y en qué forma y manera el Señor engendró al Hijo, pero al decir lo que voy a decir, si van conmigo a Isaías en el capítulo 45, si es que estoy bien, vamos a checar si estoy bien en el capítulo y versículo que quiero. Sí, es 45 de Isaías, y con esto quiero mostrarles a ustedes, amados míos, cómo es tan maravillosa la forma en la que Dios nos trajo al Hijo de Dios, y miren en qué forma y en qué figura hay tanto que nosotros podemos aprender cada día que abrimos las Escrituras, bendito sea su santo nombre, y vamos a ver aquí, por ejemplo, en el versículo 5, bueno, versículo 6, versículo 6, solo quiero el, perdón, 7, versículo 7, solo quiero el 7, y eso, las primeras palabras, ¿verdad?, cuando vemos este, el inicio de este versículo, cuando Él está diciendo de esta manera, está hablando el Señor Dios, nuestro Padre Eterno, y dice de esta manera, que formo la luz, que formo la luz, y crío las tinieblas, que hago la paz, y, es que no tengo, es que no tengo mis anteojos, perdón, que hago la luz, y, que hago la luz, y crío las tinieblas, que hago la paz, y crío el mal, yo, Jehová, que hago todo esto, así que, como pueden darse cuenta, amados míos, en ese versículo bíblico, cuando dice, que formo la luz, ahora, entiendan una cosa, Dios, Dios fue, el, el engendrador, del Hijo, y como podemos verlo, y lo hemos estudiado, últimamente, en el capítulo 8, del libro de Proverbios, el Señor Jehová Dios, bendito su nombre, engendró, a su Hijo, lo engendró, con el primer nombre, llamado, en este caso, sabiduría, si nos diéramos, a la tarea, de entender, por qué, el Padre, engendró, Ale, por acá hay una, acá hay una silla, hija, no estés allá afuera, hija, te vas a hacer negrita, con el sol, y tu cabello, es rubio, y mejor, vente para acá, hija, 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 sí, al rato, va a decir, morena, soy yo, hija de Jerusalén, bueno, entonces, alguna vez, se han preguntado, acerca de por qué, el Señor, le dio, le dio al hijo, un primer nombre, llamado, sabiduría, que fue con lo que, el, bueno, ellos, ellos, quienes ellos, lo engendraron, quienes ellos, Elohim, Elohim, cuando ustedes, así es, cuando ustedes quieren referirse, a Jehová Dios Padre, y Jehová Dios Madre, masculino y femenino, solamente hay un nombre, Elohim, y si ustedes, y si ustedes van examinando, se van a dar cuenta, que hay el nombre de Yahweh, y luego hay el nombre, hay el nombre de, de, de Elohim, hay el nombre de Shaddai, y varios nombres, pero todos ellos, son de diferentes, personalidades, o funciones, por así decirlo, ¿sí? Hay, hay dos, dos formas de hablar de Yahweh, por ejemplo, cuando hablamos de la, J.H.B.H., y hablamos de ese nombre, pero cuando hablamos de Elohim, o incluso, cuando hablamos del Señor, en mayúsculas, también es otra característica, específica, para el nombre del Señor, así que la palabra Elohim, significa, ellos son poderosos, ellos son los que tienen, los principios masculinos, y femeninos de la vida, pero en este caso, en este caso, ¿qué es, o quién, representa, en este caso, a Jehová, madre, cuando hablamos de, sabiduría, porque se le dio, el nombre, al hijo, de sabiduría, en el libro de proverbios, capítulo 8, versículos 22, hasta el 30, entonces, se han preguntado, ¿por qué, eh, le dio el Señor, el nombre de sabiduría? porque el Señor, le dio el nombre, de su madre, al hijo, porque, porque, porque lo hizo, lo, 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 lo engendró, con la yud, y la yud, es femenina, la yud, es una letra femenina, bendito su santo nombre, así que, el Padre, la delicadeza, y la atención, de darle, el nombre de su madre, sabiduría, para que de esta manera, el hijo, fuera portador, de toda esa sabiduría, bendito su santo nombre, por eso, en el antiguo, en el nuevo testamento, los, los fariseos, y todos ellos, pensé que estaba un niño jugando, entonces, cuando, se le da, ¿qué le estaba diciendo? le dio, a los fariseos, cuando los fariseos, lo oían predicar, y exponer la palabra, siempre decían, este hombre, habla, con, como quien tiene, autoridad, la palabra, autoridad, es el sinónimo, se podría entender, de sabiduría, este habla, con sabiduría, no habla, por hablar, habla, porque tiene, mucha sabiduría, están oyendo eso, así, que entonces, él fue, él fue también, engendrado, a partir de la yud, y él, por eso, tiene esa sabiduría, ahora, vamos a ver entonces, por qué razón, encontramos, en el candelero, toda la menorá completa, toda la luz, séptuple, de la sabiduría, por decirlo así, las siete sabidurías, que le fueron dadas, al hijo, si ustedes, hacen una comparación, con Lucifer, dice la Biblia, que él también, recibió sabiduría, pero él no recibió, la séptuple, cantidad, de luz, de sabiduría, sino solamente, él recibió, una sabiduría, para hacer conocido, el nombre del Señor, sabiduría, que corrompió, mediante, haciéndola, diabólica, animal, etcétera, está claro, todo eso, estoy haciendo, algunos pequeños repasos, únicamente, de modo que, hemos aprendido, amados míos, como, el Padre, tuvo que, hacerse a sí mismo, pequeño, o de lo contrario, como pueden ver, el poder, de su infinidad, hubiese destruido, todas las cosas, que ya, de por sí, habían sido creadas, Jesús, era divino, su Padre, era divino, y esto es, a lo que Pablo, se refería, en Filipenses, cuando hemos estado, estudiando, cuando dice, haya pues, en vosotros, este mismo sentir, que hubo, en Cristo Jesús, estamos, hablando de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, y 6, más adelante, como ustedes pueden ver, Jesús, era igual, en divinidad, con Dios, porque la divinidad, en ambos, engendrada, y no engendrada, y aquí es donde, ustedes recuerden, que nos recuerdan, que nos quedamos, cuando empezamos, a batallar, y a tener una lucha, porque, pues ahora sí, que Satán, se levantó, en oposición, porque iba, a mostrarles, a ustedes, algo que, más adelante, lo comprobamos, con la profecía, que Dios nos dio, en año nuevo, para poder iniciar, este año nuevo, y recuerdan ustedes, a qué me estoy refiriendo, se acuerdan, que les dije, que nunca jamás, en otro tiempo, en otro tiempo, ni Leviatán, ni Padre Maldad, ni Madre Maldad, ni Abadón, ni Lucifer, habían tenido, el enfrentamiento, con las sangres, unificadas, Sharmakajanda, y Sharmakajanda, haya, nunca jamás, la habían experimentado, solo puedo, es más, si no lo quieres, enfocar, Efra, no lo hagas, solamente, nada más, para que puedan ver, hablando, por decir, en un ejemplo, si hablamos, en el, en la, en la, época, de la dispensación, del Antiguo Testamento, podríamos pensar, que en este, en ese tiempo, déjenme dibujar, un círculo, y voy a dividirlo, en dos fracciones, y aquí vamos a ver, verdad, el nuevo pacto, o Nuevo Testamento, y, la palabra correcta, es pacto, no es testamento, pero bueno, eso no vamos a discutir, ahorita, y, por el otro lado, tenemos, el Antiguo Pacto, así que, es el Antiguo Testamento, y aquí, en el Antiguo Testamento, voy a dibujar, dos líneas, dos líneas, esta, vamos a llamarle, en este caso, la sangre, no engendrada, en esta línea, vamos a pensar, que es la línea roja, de la sangre, no engendrada, en la otra línea, vamos a escribirle, la sangre, engendrada, esta, es la sangre, engendrada, así que, puedo darles, si ustedes quisieran, algunos versículos, que puedan ayudarles, a ustedes, a comprender, lo que estoy ahorita, diciendo, como es que la sangre, o las sangres, iban en forma separada, nunca había habido, esa unidad, si, entienden eso, este es el punto, a ver, si nos enoja, Satán, y nos empieza a molestar, con más ocho días, pero yo les dije a ustedes, algo muy importante, bendito su nombre, les dije, que jamás ellos, habían experimentado, esa unidad, ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera, cuando Jesús, bajó, al infierno, con el Cristo, aún así, el, en el infierno, el infierno, tampoco, se llenó, de un, de un temor, sorprendente, ahora, escuchen esto, es importante, nunca el infierno, se llenó, de tanto temor, y pavor, por el hecho, de ver descender, en un sentido, ahora, déjenme, ponerle un nombre, a cada una, de estas cosas, aquí, vamos a pensar, que esta sangre, engendrada, no engendrada, no engendrada, en la parte, del Cristo, discúlpenme, si escribo mal, pero, voy un poquito, deprisa, y aquí, hablamos, del Señor Jesús, así que, este es el Cristo, por si no alcanzan, a ver nuestros hermanos, en internet, esta línea, de la sangre, no engendrada, es la parte, que corresponde, al Cristo, pero, por el otro lado, hablando, de la sangre, engendrada, es la sangre, que corresponde, a Jesús, así que, pueden ver, que cuando ellos, descendieron, cuando ellos, descendieron, a la, a las partes, profundas, del infierno, y de la muerte, no hubo, no hubo, tanta, tanta sorpresa, y tanto, admiración, o impacto, cuando los vieron, llegar, de una manera, puedo decirles, separada, vamos, si me entienden esto, en forma separada, déjenme mostrarles, algunas cosas importantes, sobre esto, recuerdan ustedes, perdón, recuerdan ustedes, que cuando ellos, bajaron al infierno, aunque esto, está dentro, del nuevo testamento, pero estoy hablando, del antiguo testamento, que la sangre, nunca había sido, unificada, aún así, déjenme hacerles, una pregunta, porque van a decirme, ustedes algo, pienso que lo pueden hacer, pero para entonces, quiero hacerles, una pequeña pregunta, muy pequeña, de kinder, si, una, una pregunta, de kinder gate, la pregunta, es esta, en este caso, cuando, cuando ellos, descendieron, cuando ellos, descendieron, ya les dije, la sangre, iba, en forma separada, iba, en forma separada, así, de alguna manera, cuando ellos, descendieron, no iba, esa unificación, de esa sangre, no estaba unida, no estaba unificada, así, que entonces, el infierno, preguntó, verdad, quién es el que, viene bajando, dando la orden, de que, alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará, el rey de gloria, quién es el rey de gloria, si la pregunta, se la hicieran ustedes, quién es el rey de gloria, hablando de ese evento, a cuál de los dos, ustedes mencionarían, exactamente, es al Cristo, no es a Jesús, así, que el que respondió, el que respondió, a la pregunta, fue el Cristo, Shara Mahanda, y el Shara Patahaya, así, que el Cristo, respondió, y él, él dio, la voz del Padre, él dio, la voz del Padre, porque él es el Padre, aunque el Padre, es omnipresente, y él estaba, el Padre, estaba cruzando, el Metzolá, llevando el Espíritu, del Hijo, pero de todas maneras, él estaba, en Cristo, él era el Cristo, él es el Cristo, así, que cuando el infierno, preguntó, porque hacía, cientos de miles, de millones, y millones de años, que el infierno, estaba cerrado, y sus puertas, estaban, enmohecidas, porque ya no, estaba la presencia, de Yahweh, ahí adentro, Shara Mahanda, Haya, entonces, el infierno, tuvo, tuvo, no el atrevimiento, era una pregunta, obvia, porque hacía, cientos de eones, que el Padre, no descendía, al infierno, era obvio, que él preguntara, el infierno, preguntó, y dijo, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Tiene milenios de años, que no viene, a este lugar, Shara Mahanda, así, que el Hijo, la parte del Hijo, engendrado, esta parte, que fue, que es el Cristo, responde, y dijo, Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria, abran sus puertas, abran, porque yo soy, Jehová, el fuerte y poderoso, en batalla, Shara Mahanda, 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 el Hijo, el Hijo, apenas tenía fuerzas, para hablar, a fuerzas, con trabajos, llevaba, el tazón, de la sangre, para llevarla, a los que estaban, en el infierno, y en la muerte, así que, él apenas, podía sostener, el tazón, con su sangre, para llevarla, a todas aquellas gentes, bendito su nombre, por eso, les dije a ustedes, que en el Salmo 18, él dice, mis enemigos, son más poderosos, que yo, Jesús, es el que está, hablando, no, no el Cristo, está claro eso, en ese Salmo 18, el que está hablando, es Jesús, y le está hablando, al Padre, le está diciendo, al Padre, Padre, mis enemigos, son más poderosos, que yo, y por qué decía, que eran más poderosos, que él, porque él ya no llevaba, ni una gota, de sangre, en él, toda su sangre, había sido derramada, y yo les dije, a ustedes, que al final, era necesario, derramar, la sangre, que estaba, en su corazón, para que fluyera, esa sangre, y esa agua, y de esta manera, se cumpliera, total y absolutamente, todo el trabajo, de redención, para la humanidad, así que él, no llevaba nada, de sangre, ahora vean, estoy hablándoles de esto, entonces, él, él dio su sangre, la dio a cuantos querían, ahí encontró, a Judas Iscariote, quien ya, había pagado, el precio, para ser el anticristo, pero cuando él, vio la sangre, si la despreció, cuando sabía, que estaban, crucificando al maestro, y lejos de correr, y poner su rostro, su cabeza, bajo el peso, de la preciosa sangre, fue, y se ahorcó, se quitó la vida, entonces, tampoco, lo iba a hacer, cuando Jesús, lo encontró, cuando lo encontró, en el infierno, y en la muerte, Judas, corría, por todos lados, para esconderse, y, y, y el Señor, llevaba la sangre, y fue tras él, diciéndole, puedes, retractarte, de lo que hiciste, porque de todas maneras, era necesario, que el hijo del hombre, muriera, era necesario, que el hijo del hombre, derramara su sangre, no te sientas culpable, solamente, de la traición, es de lo que debes, sentirte culpable, pero mira, aquí está la sangre, rojeando nuevamente, viva, activa, eficaz, una sangre, que no fue, tocada, por la muerte, una sangre, que jamás, ha sido, tocada, por la muerte, por el infierno, nunca ha sido, tocada, por ello, es una sangre, pura, limpia, una sangre confiable, una sangre, en la que todo mundo, puede confiar, que maravilloso, una sangre confiable, una sangre, en la que podemos, confiar plenamente, alá, y es, haramakajaya, uuuh, shavay, es, haramakajaya, no es, asombroso, no es, maravilloso, cualquiera, puede venir, a ese río, carmesí, de sangre, y lavar, sus pecados, ahí, sabiendo, que esa sangre, por mucho, pecado, que lava, hermano, cuando usted, usa, una cantidad, de agua, para lavar, su ropa, para lavar, lo que sea, esa agua, está negra, según, el tipo, de cosas, que lava, y al rato, esa agua, está lista, para irse, a la coladera, pero así, desde las antigüedades, desde las sendas antiguas, esa sangre, ha llevado, el pecado, de muchos, y sigue siendo, una sangre limpia, una sangre confiable, Shabbat Yehobo, Yeshua, Mashahaya, Shabbat, Shabbat, gloria a la sangre, gloria, 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 Shabbat, 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 en una sangre como esta bendito su santo nombre una sangre cual nunca jamás se ha contaminado con el pecado tiene el poder de absorber tu maldad pecado tus traspasos tus iniquidades y esa sangre todo el tiempo está estará estará siempre limpia como no confiar en una sangre de este tipo como no tener confianza en una sangre como esta amados míos y quien puede darnos sangre quien puede si no solo el bendito su nombre aleluya déjenme déjenme bueno hacer memoria de hace muchos años muchos muchos años atrás cuando entonces se hacían las convenciones en aquellos tiempos las convenciones se hacían en la iglesia de san pablo en zaragoza y venía la hermana higgs ahí porque ahí se hacían las convenciones imagínense una convención ahí en zaragoza claro estaba a reventar la iglesia pero al fin y al cabo eran las convenciones entonces en una de esas convenciones de hace muchos años muchos años estábamos en una alabanza donde el hermano don de grey había venido a dirigir la alabanza ay dios mío creo que si no tiramos la iglesia esa ocasión fue por gracia de dios pero ese hermano tiene una música que de veras de veras yo yo siento que tiene un lugar especial en la nueva ciudad de ese hermano para poder llevar la alabanza apenas 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 le ponen enfrente de él un teclado una un órgano lo que sea y dios santo tiene algo en sus manos ese hombre y empezó una alabanza precisamente sobre la sangre en aquellos tiempos y hermanos yo tuve el privilegio de estar ahí estuve ahí cuando de forma puedo decirlo así sobrenatural del techo caían gotas de sangre que cayeron sobre la camisa blanca de un hermano y cuando todos vimos esa sangre que caía no había manchas en el techo de la iglesia no había nada de algo sobrenatural cayeron esas gotas de sangre se ensució la camisa blanca que el hermano traía pero cuando vimos todo aquello aquello era una locura y el hermano don de grey parecía que le habían dado una cuerda como jamás en su vida la había recibido y hermano aquello duró el culto casi a las 3 de la mañana para que se apagara por decirlo así el fuego del espíritu duró casi unas 7 horas corridas el fluir de puro hablar en lenguas y puro correr algunos dábamos de maromas en el suelo otras daban de giros en todo su cuerpo y bueno era la locura pero ahora cuando la hermana Higgs pidió que esa misma al amanecer bueno ya había amanecido se podría decir envió que mandaran examinar esa sangre le dijo hijo ni modo vamos a tener que cortar tu camisa y quitar la mancha de sangre y llevarla a un laboratorio en aquellos tiempos todavía vivía el doctor delgado era un congregante de muchos años ahí en la iglesia de Zaragoza y él era un doctor entonces dijo yo puedo llevarla a un laboratorio más confiable pues más confiable que no nos vayan a hacer chapuza o algo así entonces llevaron el llevaron el trozo de tela cuando regresaron estábamos en el culto de la convención cuando llevaron en primer lugar esa sangre carece de factor RH no tiene no lo tiene esa fue la primera noticia asombrosa que dijeron los del laboratorio dice es sorprendente esta sangre no tiene factor RH quiere decir que es una sangre especial por otro lado dice esta sangre hicimos todas las exámenes necesarios no le encontramos ninguna mancha de suciedad o de inmundicia es la sangre más limpia que jamás nosotros en un laboratorio hemos visto jamás habíamos visto una sangre tan limpia como esta bendito su santo nombre bendito su santo nombre aleluya con cuanta razón el señor nos manda a levantar glorificar exaltar alabar bendecir la sangre bendito su santo nombre llorando a levantar a levantar lexamo ¡Suscríbete al canal! 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 Así que entonces, amados niños, como pueden ver, las sangres iban en forma paralela, pero nunca habían visto esa unidad. Así que Satán siempre había tenido la visión de ver esta sangre, pero nunca había visto una unidad. Y menos, y menos bajo el poder por el cual fue unificada esa sangre. Ustedes ya deberían de saber a dónde voy con este pensamiento. Nunca había visto esa sangre unificada y menos con aquello que causó la unidad y la unificación de esa sangre. Así que ahora miren, santos, déjenme decírselos, se me llena mi pobre cabecita de tantas cosas que necesito ir sacándolas una por una. Así que quisiera mejor predicarles en intercesión y acabaría yo en dos segundos. Bendito su nombre. Ahora déjenme decirles esto. La cuestión es esta. Esta sangre acá en este lado fue unificada. ¿Vieron eso? Se lo voy a decir para que no deje yo puntos oscuros. ¿Qué fue lo que unificó esas dos sangres? ¿Qué fue lo que lo unificó? ¿La gloria del Padre? Bueno, en un sentido sí, pero especificemos qué tipo de gloria del Padre. El Padre tiene cuatro glorias. Sin considerar algunas otras que podríamos mencionar. Así que, no meramente la gloria cabod, no fue esa. La gloria gebura de resurrección. La gloria gebura de resurrección. Sharamagahanda y Sharamahaya. Así que, lo que hizo que estas dos sangres se unieran en una, fue la sangre resucitada. O la gloria de resurrección. Fue la gloria de resurrección. Entonces, esta gloria de resurrección trajo la unificación de esa sangre. ¿Está quedando claro, santos? Ahora, quiero que piensen en ustedes. Quiero que piensen en ustedes. Oigan esto. No habría razón para que ningún cristiano tuviera que, tuviera que tener temor y miedo a Lucifer, a Satán, a Padre Maldán, a Libiatán. No debería de haberlo. Ningún cristiano debería sentir miedo de estas cosas. Porque, número uno, hermanos, ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos esa sangre, esa sangre unificada. ¿Vieron eso? Tenemos la sangre unificada. No somos cualquier persona. Escuchen eso. Cuando tomamos la comunión, no estamos tomando ni siquiera una comunión como la que tomaron los discípulos. Si ustedes hacen memoria y hacen un análisis exhaustivo, por lo menos ahorita en forma express, del momento cuando Jesús dio su sangre o dio la comunión, Él dio, oigan esto, oigan esto, estamos hablando de estas dos cosas. Ahora, fíjense bien, por ejemplo, cuando el Señor Dios les dio e inició la primera Pascua, no con los discípulos, sino con el pueblo de Israel, en el capítulo 12 de Éxodo, entonces, ¿qué fue lo que hizo? En un sentido, Él les dio de una manera invisible la sangre, en este caso, engendrada del Cristo. Y cuando Él estaba dando, dice que cuando ya terminó de dar, en este caso, la Pascua, y la Pascua, recuerden que consistía en hierbas amargas, pan sin levadura, y varias otras cosas que eran necesarias para poder celebrar esa Pascua, acuérdense, había aspectos internos y externos, los externos eran el bordón en tu mano, tus zapatos puestos en tus pies, ceñidos tus lomos, y vestido para poder presenciar un acto de rapto o arrebatamiento a la medianoche. Yo les he hablado de esto infinidades de veces en otros años, ahora, escúchenme. Y luego, habían las partes espirituales, como ya vimos, el cordero asado al fuego, no cocida la carne, sino asada, el pan, el pan sin levadura, las hierbas amargas, con algunos aderezos y preparativos que el Señor había dicho, etcétera. Habían dos aspectos. Todo esto era un tipo, sombra y figura de la Pascua del Antiguo Testamento. Pero vean qué línea estoy señalando. ¿Vieron eso? Ahora, cuando Jesús, fíjense bien, cuando Jesús está en el cenáculo con los discípulos, ahora, con los discípulos, entonces, Él da la última, la última cena de la Pascua. Una vez que el Señor dio la Pascua en el cenáculo, jamás, jamás de los jamases, los judíos deben volver a participar de la Pascua. Y sin embargo, aún los judíos, llamados mesiánicos, y yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, que en la iglesia nunca deben de haber panderistas, ni con sus banderas, ni hacer danzas coreográficas judías, porque esto es un engaño y es una ofensa ante el verdadero Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Es una ofensa que en las iglesias haya todo ese tipo de danzas coreográficas judías, mucho que sean judías. Así que, hermano, el Señor Jesús vino a poner fin a todas las fiestas de lo que estaba establecido en las siete fiestas que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Con la comunión y con haberles dado la Pascua, Él puso fin y puso término al Antiguo Pacto, el Antiguo Pacto. Ahora, escúchenme. Cuando digo esto, deben tener mucho cuidado, que no vaya a haber confusión. Cuando digo al Antiguo Pacto, estoy refiriéndome única y exclusivamente a las celebraciones de fiestas y santas convocaciones, lunas llenas o lunas nuevas y todo lo relacionado a la ley ceremonial. Pero, hablando del Antiguo Pacto, hay otras cosas que deben de ser todavía observadas y que se van a seguir observando por toda la eternidad futuras. Entonces, no tengo tiempo de ventilar todo eso con lujo de detalles, pero lo han escuchado en otros tiempos. No estás diciendo que el Antiguo Testamento ya no se... Exactamente, esa es la finalidad. No pensar que el Antiguo Testamento quedó ya para la basura. No, 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 no. Por eso estoy aclarando el asunto. Todo lo relacionado a la ley ceremonial, quedó entendido entonces. ¿Seguro para todos? Está entendido. All right. Entonces, ahora, vean ustedes, amados míos, observen. Cuando el Señor Jesús está en el cenáculo, primero, ¿qué cosa dio? Primero dio la última cena. ¿Cuál es la última cena? La... les dio toda la... la... la pascua de las llevas amargas, etcétera. Esa pascua el Señor se las sirvió. Aquí hay dos cosas bien maravillosas. Hay veces que uno tiene que manejar las cosas en forma para... en forma paralela y separada para que ustedes puedan comprender los principios. Ahora, déjenme decírselos. Entonces, ¿quién dio la última cena en el cenáculo? El Cristo. El Cristo. Él dio la última cena. ¿Quién dio la comunión? El Señor Jesús. ¿Cómo podemos comprobar eso? Bendito su nombre. ¿Cómo podemos comprobar eso? Ahora, vamos a ver. Si encontraras ese versículo en las tres, creo, ocasiones, que el Señor está dando a Mateo, Marcos o Lucas. Creo que no está en Juan, pero hay una parte donde así dice, ayúdenme ahí, ayúdenme. A veces mis hermanos de internet me ayudan. Nuestra hermana Norma luego me ayuda. Mira, cuando dice, y Jesús acabada la cena, así dice, y Jesús acabada la cena, ¿vieron eso? Entonces, Jesús, ¿por qué dice, y Jesús acabada la cena? Fíjense bien, vamos ahorita a esperar que nos den el texto. Está, está entre Mateo y Juan, para no perderse. Entonces, ¿qué simboliza? ¿Qué significa esto de Jesús acabada la cena? Fíjense bien en esto. ¿Qué significa? Les dice una tarde. ¿Quién dio la santa y quién dio comunión? Ya por lo menos la hermana Lourdes. Pero los demás se quedaron callados. Están de acuerdo con la hermana Lourdes. Y si les digo que se sacó un tache, entonces ya todos se sacaron el tache. No es cierto, no, estaba bien, estuvo bien. Bueno, ahora, vamos a ver. Y acaba, y es que dice, y Jesús acabada la cena, quiere decir que Jesús participó también de la, de la, de la, de la esta pascual o de la pascua. Si Jesús no hubiera tomado, comido, no hubiera participado de la pascua, entonces, él no hubiera podido haber cumplido toda la ley. Entonces, por eso dice, ahora, fíjense por qué les hago énfasis en la expresión de, y Jesús acabada la pascua. Es decir, Jesús dejó, oíganme bien, Jesús dejó que el Cristo sirviera la pascua y él también la comió. Y él estuvo sujeto al Cristo que estaba dentro de él en todo lo que el Cristo quería hacer en relación al Antiguo Testamento. Pongan su atención y díganme si no estoy dejándolo claro. Luego, entonces dice, y Jesús, cuando hubo acabado de comer y de beber y de participar junto con los discípulos la pascua, entonces se puso de pie y ahora dijo, tomando el pan, les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora, oigan, ¿en qué tiempo está hablando? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él. Y tomando la copa, dijo, es tomar, beber, este es mi sangre del nuevo pacto, beber de él todos. Entonces, pueden ver el paralelismo, pero a la vez la separación. ¿O no lo ven? ¿Lo pueden ver, mis hermanos? ¿Todos? ¿O nada más me están dando mi avión? Pues sí, de eso estamos hablando. Pero quiero que vean, ¿están entendiendo el punto? ¿No lo entiendes? Yo entiendo que Cristo sintió la mesa, ¿no? Y Jesús devoró ese cordero pascual de Éxodo 2, capítulo 12. Él lo devora. Y entonces el que se levanta es Jesús a establecer un nuevo orden, un nuevo pacto. Que él da la comunión y da el pacto, ¿no? No sellándolo, sino cumplimiento, dándole el cumplimiento. Jesús devora el cordero pascual. Y luego ya después que Jesús se levanta aquí, él establece el nuevo pacto, ¿no? La nueva mesa de comunión, ¿no? Sí, nada más es entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo entiendes, Liliana? Liliana está por primera vez con nosotros. Así que ni la han saludado, al rato la saludo. Bueno, ¿cómo lo entiendes, diga? ¿Sí lo entiendes o no queda entendido? No queda claro. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración. A ver, Sammy, ayúdame. ¿Ya encontraste el texto? A ver, búsquenlo, Juan 13.2. A ver si es el que quiero. A ver si ahorita me ayuda. Ahorita, Samuel. ¿Alguien no trae por ahí un de Híctor Rojo? Digo, solo para representar, ¿no? Solo para representar. Bueno, ahora a ver, ¿cómo dice? Si la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. No, 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 no. No es. No. El otro dice, Jesús acabada la cena. ¿Verdad? Tomó pan y bla, 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 bla. Ja, la, la, whatever, whatever. Ja, ja, ja. A ver, también nuestra hermana Norma dice, Juan 13.2, pero no es verdad. 13.2, también ella está dando este texto. No, no, hermanita Norma, no es esa hija. Es otro que yo quiero, pero bueno, a ver. No es Marcos 14.2, que dice, dinos. Y estando ellos poniendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió, y bendió, y dijo, Tomás, esto es. Bueno, mira, me puede servir como para referencia a lo primero que estás diciendo, o lo que dice ese versículo. El hermano nos está compartiendo Marcos, ¿qué? 14.2, Marcos 14.2, bueno, me sirve porque, te das cuenta, lee las primeras palabras. Y estando ellos comiendo, ¿qué estaban comiendo? El cordero del nuevo pacto, perdón, del antiguo pacto, el cordero del antiguo pacto, ¿ok? El cordero asado al fuego, con hierbas amargas, etcétera. Estamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, déjenlo ahí. Ayúdame acá a este hijo, por favor. Y vamos a ver aquí algo. Vamos, vamos a verlo por separado, porque esto es el punto interesante, para que puedan entenderlo. No, no, ahora vamos a ver, con todo el respeto que el Señor merece, vamos a ver, el hermano Samuel, vamos con todo el respeto, él es el Cristo. Pero vamos a verlo por separado, porque recuerden que el Cristo estaba dentro de Jesús. El Cristo estaba dentro. Pero para poder ilustrarlo, vamos a separarlo, así como lo estoy manejando desde un principio. Entonces, él es el Cristo, y yo, en este caso, con el respeto del Señor, ¿quién soy? Jesús, Jesús. Bueno, entonces, aquí vemos al Cristo, y aquí vemos a Jesús, con todo el respeto que nuestro Dios merece. Entonces, Jesús se somete, y siempre estuvo sujeto, siempre estuvo sujeto al Cristo. Yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Yo no hablo nada que no oiga hablar a mi Padre. Así que todo lo que Él hace, eso mismo hago yo. ¿Sí? Así que entonces, cuando el Cristo se preparó, ahora, tienen que visualizarlo, me voy a separar un poquito de Él. Tienen que visualizar que Él, el Cristo, está dando la Pascua del Antiguo Testamento. Él está ministrando el cordero, el cordero asado al fuego, con las hierbas amargas, etcétera, etcétera, con las instrucciones que nosotros leemos en el libro de Éxodo 12. Ahí vemos cómo el Cristo estaba dando a los judíos, porque los discípulos, todos eran judíos, eran dos, representando cada uno de ellos a las doce tribus de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Así que cada uno de ellos representaba a cada uno de las doce tribus de Israel. ¿Sí? Así que entonces, como quiera que sea, ahí estaban. Y el Cristo les estaba... poniéndole entonces fin, poniéndole fin a las fiestas y ceremonias y santas convocaciones que el Señor Dios le había dicho al pueblo de Israel y que esas fiestas y santas convocaciones y fiestas de lunas nuevas y sábados y todo aquello, eran temporales en tanto que todavía no venía Jesús, en tanto que no llegaba Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les dije a usted, usted representa la sangre no engendrada y Jesús la sangre engendrada. Entonces, nunca hubo una unidad entre ellos dos para decir, aquí estamos. Siempre había una separación paralela entre ellos dos. Jesús, en el antiguo pacto, nunca, como dije al principio, ni Satán ni nadie habían visto esa unidad de esas dos sangres y aún así, y es y ha sido siempre poderosa esa sangre, bendito el nombre del Señor. Entonces, Él está ministrando, ¿vieron eso? También Jesús está comiendo del pacto antiguo, está comiendo del pacto del Antiguo Testamento y juntamente con el Cristo. Ahora, ¿ven eso? Es que les quiero decir, ¿cómo es que en la cruz estaba el león cordero? ¿Dónde se originó la unidad del león cordero? Y lo han oído muchas veces. Gracias Jesús, bendito tu nombre. Aleluya, aleluya. Bendito, bendito su nombre, aleluya. Ahorita lo van a entender si hacen conjeturas. Entonces, el Cristo, Jesús, perdón, Jesús, está comiendo del Cristo. ¿Vieron eso? Está comiendo del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el león. Es el león de la tribu de Judá. ¿Vieron eso? Entonces, Él estaba comiendo león. Estaba comiendo león. Pero después, el león, el león después comió cordero. Ahora, entonces, una vez que el Cristo terminó de servir su menú, su comida que Él tenía, entonces Jesús se levantó y entonces tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a los discípulos. Y también, el Cristo participó de ese pan. Comió de ese pan. ¿Vieron eso? Dice, este es mi cuerpo. Así que ahora, el león le tocó comer cordero. Pero el cordero ya había comido león. Sharmakajanda Yeshahaya. Entonces, ahí es donde vemos, y luego toma el vaso y toma la sangre. Entonces, Él ministra, ¿qué cosa? La comunión. Se establece la comunión. Porque la Santa Cena ya se acabó. Ya no hay que celebrar Santa Cena. Este es un concepto que las iglesias siguen teniendo de, ah, hoy va a haber Santa Cena en la iglesia. Entonces, yo digo, ah, quiero ir a ver cómo van a ser la Santa Cena. Porque de acuerdo a lo que sé, la Santa Cena es comer cordero asado al fuego, con hierbas amargas, etcétera, etcétera. Pero me quedo asombrado porque digo, eso ya no se debe de hacer. Porque el Cristo acabó con todo eso cuando Él les dio la última, última cena pascual. Entonces, llego y veo que dan la comunión. Y digo, no, eso no es la Santa Cena. Dieron la comunión. Pero la gente no lo entiende, no lo sabe. O quién sabe, no sé qué pasa, ¿no? Pero entonces, ahí vemos. Entonces, el Cristo, en ese momento, Jesús, estableció para siempre la comunión. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Por eso ese versículo, la hermana nos estaba dando a Mateo 26, 26. No creas que lo había olvidado, hija. Solamente que estoy empeñado en lo que estoy. Así que, de todas maneras, a lo mejor. Y ahora sí, nuestra hermana Norma nos ayudó con el texto. A ver, vamos a ver si a lo mejor sí es el que quiero. Mateo 26, 26. ¿Vieron eso? ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Fíjense que esa parte, hermano, aunque no es el que necesito, pero me gusta, ¿sabe por qué? Porque dice, ¿dónde celebramos la Pascua? Ellos no dijeron, ¿dónde celebraremos la comunión? ¿Por qué creen que no dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comunión? ¿Por qué no dijeron eso? Ni siquiera se imaginaban que iba a haber una comunión. Ni sabían que existiera la comunión. ¿Están oyendo eso? Ni siquiera sabían que existía la comunión. Bueno, ¿ya qué pasó con Mateo tanto? 26, 26. Son los mismos que hemos leído. Bueno, creo que solamente en mi Biblia está lo que yo digo. Bueno, pues yo me acuerdo que sí, pero vamos, yo creo que al lato después lo vamos a buscar. No es todavía, este, hija Norma, todavía no es hija, pero bueno, terminamos con este ejemplo. Así que entonces, ¿qué hubo? ¿Ven ustedes cómo cuando Jesús estaba en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó dos ocasiones? Ocasiones, esto lo saben. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos, si yo soy el Jesús, debo estar enfrente de él. Y voy a mantenerme así, no en la forma crucificada, porque quiero que el hermano, a ver si él recuerda cómo les he enseñado esto. Aquí estamos, él y yo, en la cruz. Jesús, ¿qué fue lo que pasó con el velo del templo? Se rasgó. ¿Vieron eso? Otra vez. Entonces, el león, el león dio un zarpazo al velo, lo rasgó de arriba abajo con sus garras y lo rompió. Porque la Biblia dice fue rasgado. Fue rasgado. En otras palabras, cinco garras, su hermano, ay, a romper ese velo. Y luego lo rasgó de esta manera, haciendo la forma de una cruz. ¿Entienden eso? Así que, Satanás nunca hubiera querido que Jesús hubiera ido a la cruz. Porque entonces, si él hubiera sabido que el león y el cordero se iban a unir en la cruz, e iban a presentar una batalla inimaginable para él. Si tan solo ustedes dejaran salir el león y el cordero que llevan dentro, Satanás no se acercaría a nadie de ustedes. ¡Suscríbete al canal! Así que ahora vamos a ver, vamos a ver, fíjense, a ver este, Samuel, ¿dónde anda ese hombre? Ay, dice ese hombre, ese hombre, ¿ah? ¿está atrás de mí? ¡No, el otro, este, el otro! ¿Dónde, dónde, dónde estás, Jonah? Ah, vende acá, vende tú también, hijo, ven. Y a ver, también está ahí, Uri, ven aquí abajo, ustedes van a quedar aquí abajo. Digo, ay, dije ese hombre. Y ahí voy yo a decir, esa novia lo trae loco. Pero mejor no digo porque me va a oír, me va a escuchar. Volteen para acá, niños. Bueno, ustedes son demonios. Volteen para, háguense más para atrás porque no quiero que me golpeen. Bueno, ahora vamos a ver. Este cuadro, este cuadro, escúchenlo, que ustedes ven aquí, es el mismo que pasó cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús estaba en el Getsemaní y todos estos diablos lo tenían oprimido, lo tenían oprimido, al grado que estaba muriendo. Entonces, dice que Jesús exclamó al Padre y le dijo, Padre, si tú, tú, tú dijiste que yo tengo que morir en la cruz, mas nunca fue dicho que moriría aquí en el huerto. Pero mira estos demonios que me están matando y me están matando, Señor. Si tú quieres, Padre, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú digas. Si aquí voy a morir, aquí voy a morir, Señor, en manos de estos demonios que me están atormentando, me están hostigando y están sacando mi sangre, sangre que debe de ser derramada en un lugar específico. Conocen toda esa historia y los principios. Entonces, estos demonios estaban ahí y dice que fue oído, dicen hebreos, fue oído por su reverencial miedo, porque su reverencial miedo no eran estos demonios, sino el no cumplir con el plan maestro y el propósito de la voluntad del Padre. Así que dice que al Hijo le fue propuesto gozo de saber que sí iba a cumplir cabalmente el plan maestro y el propósito. Así que entonces, cuando Él estaba en la cruz, estos mismos demonios vinieron para tratar de acabarlo y arrasarlo. Pero cuando vieron el borbotar de la sangre, el borboteo de su sangre, esta sangre salpicó a esos diablos, salpicó a esos demonios y ellos cayeron al suelo por el poder de la sangre. Estos demonios cayeron al suelo, dando a entender que tú y yo podemos tirar cualquier demonio prehistórico o moderno o pasado. Tenemos poder hacerlos caer. Hacerlos caer. No, ese no, ¿dónde quedó el otro? ¿Dónde quedó? Allá está, allá está, allá está, allá está, allá, 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 allá. Allá, no es, no, 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 yo traje mi lienzo rojo, Dios Santo, qué barbaridad, me hacen bajar del espíritu. Bueno, ya déjenlo, ya no lo necesito. De cualquier manera entonces, escúchenme, cuando estos diablos cayeron bajo el peso de la sangre, entonces dice la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Que ellos quedaron bajo el peso de la cruz y la demostración, santos, la demostración de que bajo el peso de la sangre, bajo el peso de la sangre, ningún demonio venido de las eternidades pasadas y de las edades prehistóricas, ningún demonio puede estar de pie ante el poder de la sangre, porque ellos tienen que adorarla, tienen que exaltarla, tienen que glorificarla, tienen que reconocer el poder de esa sangre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Esos demonios están trabajando fuertemente en estos tiempos, aún en las iglesias del camino crucificado, haciendo que mucha gente se desaliente en hacer la voluntad de Dios y cumpla con el propósito de la voluntad de Dios, bueno, el plan maestro, etcétera. Estos fueron otros demonios, estos ya quedaron en un sentido derrotados, ¿está claro? Así que cuando Jesús vino, ahora quítenles la sangre y vamos a dejarlos ahorita en libertad un poquito Levántense, entonces estos demonios vinieron específicamente en el tiempo de la crucifixión Y estos son del tipo y rango de los Shadim ¿Y por qué de los Shadim? Porque ellos fueron enviados por Leviatán para entorpecer el fluir de la sangre En otras palabras, ellos ofrecieron al Cristo detener las hemorragias internas y externas del fluir de su sangre Para que ningún alma fuese salva Ellos son los guerreros, Shadim, en contra de la sangre Y ellos son los principales que poseen las tijeras para cortar la sangre de la vida de los cristianos hoy en día Y el Señor permitió que vinieran precisamente para ser probados Y ellos, estos Shadim, ustedes saben, son los más fieros Son los órdenes, es el orden diabólico y malvado más fiero que puede haber entre todos los rangos diabólicos Ellos son precisamente los que están preparados, ya listos A partir de este año 2016 Para guerrear con más fuerza contra las iglesias cristianas Conozcan o no conozcan el camino crucificado Y esto es lo más peor Porque ellos vienen, como lo dice en la Biblia, en Deuteronomio 28 Habla de ellos, de que son fieros de rostro Porque son del orden de los Shadim Son los guerreros más fieros que han habido en toda la historia Y fueron enviados para cortar el fluir de la sangre Y son los que están entrando en las congregaciones de todas las denominaciones Para cortar la comunión con la sangre Así que entonces, cuando el Señor trajo esta sangre Entonces ahora la sangre cayó sobre ellos Vuelvan a ponerlo, vuelvan a ponerlos Ahora cayeron bajo el peso de la sangre Cayeron bajo ese peso Y ahora déjenme decirles algo que el Señor me está diciendo Que les comunique Estos demonios fueron avergonzados Déjenme primero decirles cómo estuvo el asunto Cuando Jesús estaba crucificado con el Cristo Entonces Jesús exclamó No recuerdo las palabras en hebreo Más bien en arameo Pero lo que sí fueron las primeras palabras Elí, elí Pero no fue Lama Shabatani Esas palabras están totalmente equivocadas Jesús nunca jamás dijo Lama Shabatani No, nunca me he grabado las palabras en arameo Que siguieron después de elí, elí Fueron otras Pero ahora, cuando Jesús Ahora escuchen esto Cuando Jesús miró Como el peso de la sangre Había acallado Y aquietado A estos demonios Bravos, fieros Shadim Entonces Jesús dijo Elí, elí Para este espectáculo Guardaste todo Me guardaste en el huerto del Getsemaní Para mirar la victoria de tu sangre Para eso me guardaste en el Getsemaní Para que yo pueda comprobarle A aquellos que alaban mi sangre Y viven bajo el peso de mi sangre Que ahora tienen el poder Sobre todo Espíritu Shadim Por fiero Por fiero Violento Que sea Esta sangre Tiene poder De mantenerlos Bajo el peso De la sangre Sharamakajandahaya Aleluya Sharamakasharamakajaya Haciendo Una pequeña Demostración Porque no tengo A la mano Todo para hacerlo Vamos Necesitaría Ahora algo Algo oscuro Una Aunque sea una chamarra Algo Oscuro Cafecita No hay nada oscuro Nada Bueno Dejen a ver Con esa Cual es el problema Ahora Alguien que le ayude David ayúdanos aquí A tu hermano Pero enfrente Traten de poner Como una cobertura Como si Uno a un lado Ok Esa cobertura Esta cobertura Que Leviatán Ha puesto Sobre estos demonios Porque voy a decirles una cosa Estos demonios Todavía Andan por ahí Andan por ahí Todavía sueltos En este planeta Tierra Y son Son demonios Las que se han vuelto Lastimeros Son demonios Que el peso De la sangre Les hace Tener lamentaciones Aullidos Como coyotes Heridos Como lobos Heridos Y andan todavía Rondando por ahí Con el peso De la sangre Y Leviatán Solamente Los tiene Reservados Y guardados Como unos Personajes De vergüenza Porque ellos Se dejaron Vencer En un sentido Por el peso De la sangre Él los tiene Cubiertos Los tiene Cercados Para que los Demás demonios No teman A la sangre No teman No tengan Temor A ese poder De la sangre Entonces ellos Están reservados Pero no meramente Están reservados Por Leviatán Sino el Señor Los tiene Reservados Para cuando ellos Salgan A la tribulación Y sepan Que de alguna manera No podrán Negar Porque Aúllan Y lamentan Lo que hay Encima de ellos Que es el poder Único Exclusivo De la sangre Y ellos Van a estar En la tribulación Pero van a poder Dar Una cierta Valentía Algunos cristianos Que habiendo Perdido el rapto Sentirán Que pueden Hacer mucho Con el poder De la sangre ¿Está entendido Hasta ahí esto? No No estoy Buscando Que ustedes Reprendan O corran O algo Solamente Ténganlo Como un testimonio De lo que el Señor Está haciendo Y que ustedes No deben Jamás Tener temor De este tipo De demonios Porque ellos Siempre serán Como un testimonio De que la sangre Tuvo el efecto De su poder Sobre ellos Y que ellos Nunca pudieron Ser vencedores De haber vencido La sangre Vaya Amados ¿Quedó entendido esto? Sí ¿Quedó entendido? Así que entonces Cuando el Señor Exclamó Y dijo Padre mío Para esto Fui Reservado Para esto Fui Preservado Para ver Este espectáculo Para esto Fui Reservado Ahora Si encuentran Hay un texto Efraín O hermana Norma Hermana Norma Que me ayuden Hay un texto Donde dice Y todos El texto Más o menos Dice así Y estos demonios Fueron Expuestos Fueron Expuestos En otra versión Dice Fueron Avergonzados Ahora si Gracias hijos A ver si encontramos Este Bendito Hombre del Señor Bueno Ya vamos a Acabar Nuestra primera Parte Si S S S S S S Ahorita Exactamente Ese es el que quiero A ver Dilo fuerte a ver vamos Colosenses 2.15 A ver por favor todos con su Biblia ahora quiero que todos lo busquen en su Biblia y que lancen ese versículo porque ya están aquí en el planeta tierra esos demonios Shadim así que solamente dígales, profetíceles recuérdales esas palabras que ellos ya fueron vencidos por la sangre del Cordero y la sangre del León ellos ya no tienen poder y autoridad solamente pueden vencer a los ignorantes en Biblia pero ustedes que tienen la palabra viva y eficaz ustedes tienen una espada tremenda la espada de la sangre la tienen en su mano tienen en sus pies la danza de la sangre tienen en su muslo la espada de la sangre búscalo también ahí en el hebreo por favor ahora ya lo tienen van a usarlo como una espada déjenme decirles que si no lo saben hay un Shadim para cada uno de ustedes hay un Shadim para cada uno de ustedes así que empiece a sacar la espada de la verdad que es con lo único con que va a poder vencer ahora vamos fuerte tan fuerte como puedan como si fuera una alabanza guerrera una alabanza de guerra fuerte como dice y el embogado de los municipados y las protestantes sacó la salida de la muerte al público triunfando de ellos en sí mismo haciendo un espectáculo público de ellos aleluya salía 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngalos en vergüenza! ¡Muestren la sangre! ¡Muestren su espada de sangre! ¡Avergüencelos! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Gracias! 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 ¿Para qué creen que Dios les dio una espada de sangre para guardarla en el clóset o en su ropero? No, es tiempo de sacarla, es tiempo de exhibirla, exhiban, 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 exhiban su espada de sangre. Bendito, 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 gracias Jesús gracias Jesús aleluya halal 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 y asharamakaha y asharamakaha y asharamakaha y asharamakashi y asharamakaha 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 gloria, 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 gloria gloria aplausos 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 gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Así dice Jehová tu Dios es el tiempo de mis valientes levántense es tiempo de vestir sus vestidos pongan sus vestidos de sangre sobre ustedes empuñen su espada yo, Jehová de los ejércitos voy delante de ustedes miren mis espaldas miren mis espaldas ¿estamos listos? dice Jehová ¿están listos mis soldados? ¡vamos! ¡la batalla comenzó! ¡la batalla comenzó! ¡la batalla comenzó! ¡la batalla comenzó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren sus espaldas! ¡Miren a sus espaldas! ¡Él va adelante! ¡Él va adelante! y sus espaldas están llenas de ojos, sus espaldas están llenas de gloria, no hay pierde, no hay pierde.